Querido espectador, hay verdades realmente que lo que básicamente animan es abrir la ventana, mirar dentro del alma y comprobar que hay un enorme vacío existencial. Algo, por cierto, que suele pasar cuando se aproxima la mitad de la vida o cuando se sobrepasa, digamos en el Ecuador, en esos 40 años aproximadamente. Lo digo porque ha habido un vídeo que ha trascendido estos días en el que una chica de 36 años en TikTok, la red social TikTok, tenía, digamos, se hacía de reportera y le preguntaba a un hombre, oiga, yo no tengo novio ni marido ni hijos, tengo 36 años, se me ha pasado el arroz y el hombre, argentino, le contestaba, pues obvio, se te ha pasado el arroz hace 6 o 7 años, se ha perdido la costumbre de tener familia y quizá a los 50 años te encuentres sola y adoptes una mascota para llenar ese vacío que al final, tarde o temprano, opinaba el hombre, digamos que siente cada uno. Es curioso porque más allá de que es verdad que es un poco exagerada la afirmación y un poco catastrofista, lo cierto es que el estilo de vida de esta generación, que es la de quien le está hablando, muchas veces pasa por, digamos, una situación que es peor que la de sus padres y que la de nuestros padres y es peor que la de nuestros abuelos, por supuesto, y es algo que hay que reconocer más allá de que todas las generaciones tuvieron y tendrán sus propios problemas y que todas consiguieron lo suyo con trabajo, con las artes lícitas, que mejor funcionaban en cada momento. Ahora bien, no cuesta imaginar a esta chica en un piso compartido que la alquila, por ejemplo, uno de los jubilados que fue estos días a hacer fila, a hacer una cola para comprarle tras el tesoro en el Banco de España, cosa que no podrá hacer esta chica porque con un sueldo básicamente de 1.000 eurista no podrá adquirir estos productos ni tener sus ahorros, por supuesto, tampoco podrá tener una hipoteca y al final su vida dependerá de lo de siempre, o sea, se alimentará de lo de siempre, de las suscripciones ya ni formatos, la vida es líquida, toda la música, todo el cine y todo el conocimiento escrito está en internet o cada vez está más en internet y esas suscripciones son la vía, digamos, un analgésico que evita pensar en el resto de la situación, el resto del vacío en esa vida comunal a la que se ha visto abocada esa generación. Es curioso porque trascendía este vídeo y a la vez, un par de días después, que Netflix va a impedir las cuentas compartidas, que no estén, compartir cuentas y esas personas que comparten no están en el mismo hogar y se montaba un pollo enorme las redes sociales. Es lógico, cuando realmente tu vida en parte depende de lo que hables en Netflix y de las suscripciones a esos productos, pues evidentemente cuando te quitan Netflix te quitan una parte bastante importante, así de triste, así de certero y así de real. Pero bueno, querido espectador, lo que siempre le digo, esto es lo que hay. Gracias. 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 Gracias.